Fue un concurso que lo vi por internet y subí una foto que era con los requisitos que pedían ellos. Así que bueno, y a los 4 o 5 días me avisaron que había quedado seleccionada entre los 10 semifinalistas. ¿Era un concurso a nivel nacional? Sí, a nivel nacional era. ¿Y qué había que mandar? ¿Una foto de la nena o el nene, digamos? Sí, una foto y con los datos de ella y los datos de los padres. Y bueno, el requisito era que tenía que ser entre 4 y 8 años. ¿La nena tiene ahora? 5 años. ¿Y en esa oportunidad era una foto casera, una foto hecha en casa o una foto un poquito más elaborada de algún cumpleaños? Hoy en día se le suele sacar también alguna foto a los chicos para alguno casero. No, era una foto que le sacamos en casa. Yo justamente la había subido por parte mía y de mi marido y con dos fotos diferentes. Y justo ganó con una foto que estuvimos acá, que habíamos sacado en casa. Que volvía recién de la pileta. Estaba por... ¿Cero producción, cero matillas? Cero producción. Laura, ¿y cuál fue el premio? El premio era una bicicleta y una tablet de Apple. Apple, creo que sí. Así que bueno, ella estaba chocha porque justo quería una tablet. Claro. Así que bueno. Sí, feliz estaba. Bien. ¿Y los premios ya están en casa? ¿Ya los recibió? Sí, sí. El último día que sacamos la foto se lo dieron. Bien. Esto como un incentivo para la nena. Pero también el concurso consta de una serie de fotografías donde ella, en la campaña del año 2015, digamos, va a ser la cara del chocolate. Sí, le sacaron una sesión de fotos que va a salir en las barritas de Kinder por Facebook y vía internet y la publicidad de revistas y eso, más que nada. A la vez le hicieron una entrevista al padre, digamos. Fue algo que después solo van a subir a internet para que todo el mundo lo pueda ver. Claro. Laura, bueno, imagino que si bien uno al principio lo sube como algo, bueno, uno está orgulloso de su hijo, sube la foto. ¿Cuáles fueron las sensaciones, no, cuando te dicen, bueno, ganó el concurso, ahora le vamos a hacer una producción de fotos? Nos contaste que tuviste que viajar a Buenos Aires, ¿no? Y llevarla a ella para que le hagan esta producción. Sí, la verdad que cuando me avisaron yo no lo podía creer. Fue todo un juego para mí y lo quería que ella lo viva de la misma forma. Y cuando me avisaron, no, casi me muero del orgullo, digamos. Porque ella justo, la chica con que yo trataba, me dijo, ¿te enteraste del premio? No, la verdad que no me interesa el premio más que verla ahí. Para mí es el orgullo verla en la barrita Kinder, lo que sea, que todo el mundo la pueda conocer. Claro. ¿Me entiendes? Porque como madre para mí siempre va a ser la más linda. Sí, viajamos, aparte, dos veces. Fuimos el 14 de septiembre porque había quedado entre los diez mis finalistas. Y el miércoles, el martes 15, nos avisaron que había quedado entre los cuatro ganadores, que teníamos que viajar el 29. Así que el 29 de septiembre se hizo la sesión de fotos y ahí, bueno, fue cuando nos entregaron los premios y todo. Una sesión de fotos, estábamos hablando a nivel profesional, con maquillajes, con fotógrafos de primer nivel en la ciudad de Buenos Aires. Una experiencia, imagino que si bien ella lo tomó como un juego, algo, bueno, bien profesional. Sí, sí, la verdad que sí. Ellas llegaron, la maquillaron, la peinaron, la vistieron. Ella estaba feliz porque es lo que le gusta. Así que, sí, los fotógrafos había de lo que te imagines ahí, en el lugar. Pero no, sí, fue súper profesional, súper cuidado. A ella la cuidaba en todo momento. Así que, pero bien, fue una experiencia muy linda para la familia, porque viajamos con el padre también. Y ahora, pensás, después de esto, teniendo en cuenta, bueno, que era un concurso a nivel nacional y que ella quedó entre los cuatro, digamos, mejores, digamos, de todos los que habían mandado la foto, ¿pensás seguir anotándola en otros concursos, en otras cuestiones así de esta índole con fotografías y demás? ¿O esto sirve como experiencia y terminamos acá? No, la verdad que fue algo que hablamos con mi marido y yo le planteé la idea de que fuera esto un juego y nada más, porque ella es chiquita todavía, es como que no las quiero exponer tampoco a tantas cosas, a tantos viajes, porque tiene un navío, digamos, tiene un montón de actividades. Así que no, fue para esto, nada más. Claro, me imagino que es un puntapié, es una puerta que se abre. Llegar a Buenos Aires no es fácil. A un chocolate como es en esta oportunidad el Kinder, que es uno de los más reconocidos y uno también de los más vendidos, también imagino que abre otras puertas y da la posibilidad, o sea, que se pueda presentar a otros castings o a otras publicidades. Sí, la verdad que sí, que es un puntapié bastante grande y ahí mismo nos dijeron que la anotemos en ciertas agencias de modelo y todo, pero la verdad que nosotros por este momento no estamos interesados en seguir, no la queremos exponer más que nada a ella tanto. Fue algo que yo lo subí como un juego, digamos, no pensé que iba a quedar, pero bueno, quedó, lo hicimos para no, digamos, ya que la habíamos subido, pero más que eso, no. ¿Y cómo se lo tomó ella? ¿Te contaba si estaba contenta, si estaba nerviosa, si le gustaba que le saquen fotos? Sí, ella está, digamos, en el momento se puso re contenta, que íbamos a viajar, que íbamos a sacar fotos, todo. Cuando llegamos se puso bastante nerviosa, pero después la iban entreteniendo, le iban poniendo música que a ella le gustaba, le iban haciendo cosas que ella quería y la verdad que le encantó. Y hoy por hoy vos le preguntás y ella es la nena kinder. Está feliz. Pero bueno, yo qué sé, viste que la forma que tal vez ellos lo viven, uno lo vive de otra forma. Yo me la pasé llorando toda la sesión de fotos. Claro. Orgullo de mamá, va a ver, obviamente. Sí, me hacían salir porque era continuamente, yo estaba a mocote. Emocionada. Sí, a full, porque con ella, viste, no. Es mi primera hija, son muchos sentimientos. Claro. Bueno, Laura, imagino que muy contentos, muy felices y que también ella lo pueda disfrutar ahora y el día de mañana también va a ser un buen recuerdo. Imagino hay que guardar cajitas, hay que guardar todo tipo de revistas, publicidades. Y después decidirá ella cuando lo pueda hacer por sí sola, si se va a dedicar al modelaje o algo de esto, ¿no? O simplemente va a quedar como una ne. Sí, no, ni hablar, es como siempre hablamos con mi marido, que es una experiencia que a ella le va a quedar marcada. Me pienso comprar todas las barritas kinder que hay en San Carlos. Además son ricas para comer, así que no hay ningún problema. Así para que ella los tenga de recuerdo y todo lo que pueda guardar para que ella lo vea mejor. Así que bueno, ojalá que ella decida lo que quiera el día de mañana y que haga lo que le hagas feliz, nada más. Seguro.